Bienvenido a Center for Eye Care and Surgery, apreciamos la oportunidad de proveerle con calidad un completo cuidado visual. Localizado en el corazón de Port St. Lucie, estamos en Port St. Lucie Boulevard entre la calle Adobe y el Boulevard de Morningside. Por nuestra clínica pasan más de 50.000 vehículos diarios. Nuestra meta es proveerle la más alta calidad médica en el cuidado de sus ojos. Nuestra área de recepción está designada para brindarle un ambiente confortable, cálido y amistoso. Una vez que su examen preliminar haya sido completado por nuestros técnicos capacitados, el paciente es escoltado a la sala de dilatación, donde podrán apreciar videos educativos. Nuestra base de datos no es solamente local, sino de todas partes del país. Además de un completo servicio médico y quirúrgico, Center for Eye Care and Surgery cuenta con Family Eye Wear Center, una óptica totalmente equipada, donde una vez que ha recibido su prescripción, nuestros ópticos certificados podrán adaptarle modernos armazones y lentes de contacto. Si el procedimiento quirúrgico es indicado, nuestros coordinadores de cirugía le proveen toda la información e indicación necesaria. Contamos con los más modernos equipos de diagnósticos tales como campos visuales, floriceína, fotografía de fondo de ojo, láser tanto para glaucoma y retina y fotografías externas. Cuatro consultorios totalmente equipados. En caso de requerir una cirugía menor, contamos con nuestra propia sala en donde también hacemos mediciones necesarias para cirugías de catarata, refractiva y patología de retina. Una vez que su médico general haya autorizado el procedimiento quirúrgico, este es realizado en un centro y ambulatorio One Day Surgery, el mismo que cuenta con un personal profesionalmente entrenado con experiencia y equipos más modernos y avanzados, para proveerle un cuidado de alto nivel, el cual da servicio a todo Treasure Cause. Luego del ingreso, el paciente esté listo para cirugía, el doctor Matamoros, procede con las más avanzadas técnicas sin sutura y los más modernos implantes de acomodación si fuera requerido. Luego de la operación, el paciente es escoltado a la sala de recuperación donde permanece hasta ser dado de alta. Gracias. 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 Gracias.